En conferencia de prensa, el integrante de la Comisión de Facilitadores de la Constituyente Ciudadana, Marcos Tello, señaló que se vive una crisis que no tiene salida y solución, donde dijo que quienes la provocaron no son los indicados para sacar a flote al país, por lo cual solo organizados desde la ciudadanía se podrá reformar la nación y el Estado. En compañía de integrantes de ProGuax, el pintor oaxaqueño Francisco Toledo observó desde su asiento el anuncio del proyecto de Constituyente Ciudadana y Popular para el Estado de Oaxaca como parte de la iniciativa impulsada por el Obispo Raúl Vera, para que los mexicanos logren reconstruir los sectores productivos por la recuperación de la independencia nacional. La solución a esta crisis, a esta catástrofe humanitaria solamente puede venir de la sociedad civil, de la constitución de un sujeto social que se proponga refundar la nación. La crisis exige la refundación del Estado, la refundación de la nación y esto no va a venir de los señores de arriba. Otro impulsor de la Constituyente Ciudadana es Magdiel Sánchez, quien recordó que desde inicios del 2014 se han realizado talleres y recorridos nacionales para fomentar el intercambio de ideas, por lo cual el próximo 5 de febrero en la Ciudad de México se dará a conocer la propuesta completa. La Constituyente Ciudadana es una invitación a que todos estos sectores que conformamos la sociedad civil, asumamos un nuevo protagonismo y empecemos a dar pasos en la dirección que nos lleve a construir un nuevo país, que nos lleve a rescatar muchos de nuestros procesos identitarios y a rescatar y rearticular los sectores productivos que pueden permitir la recuperación de la independencia nacional y junto con esto confluir con todos aquellos que desde las comunidades, los centros de investigación, las instituciones de cultura le apuestan por refundar la identidad de nosotros sobre las bases originarias. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.